Dios llama a los creyentes a vivir un estándar más alto que el del mundo. En ningún otro lado es tan importante como en el área de guardar nuestras palabras o promesas. Aquellos que rechazan el Evangelio buscan maneras para justificar sus reacciones y ciertamente encontrarán también razones para justificar sus pensamientos y acciones en contra de alguien que no sigue las enseñanzas de Cristo. La tragedia es que el mensaje maravilloso de la vida eterna puede ser rechazado por causa de que aquellos que profesan seguir a Cristo no cumplen sus promesas. Al fallar en cumplir promesas, un creyente daña no solo la reputación de su nombre, sino que también afrenta el nombre de Cristo, lo cual hace que las palabras sabias de Salomón sean aún más importantes. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Proverbios 22.1 Cuando el mundo observa a creyentes que cumplen sus promesas, especialmente cuando esto requiere hacer un sacrificio, los eleva como modelos a seguir. Las promesas que requieren de sacrificios inesperados para cumplirse pueden resultar en la ganancia eterna más grande.